Es un tema interdisciplinario de profunda importancia para nuestro desarrollo como nación, son temas estratégicos y necesariamente tiene que surgir una reflexión sobre estas cuestiones a partir de los emergentes de nuestra sociedad que son nuestros profesionales formados en nuestras universidades y que tienen que significar todos estos temas desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista científico y también desde un punto de vista político, porque no es neutral el modo en el cual se piensen temas tan centrales para nuestro desarrollo como nación. Justamente como usted decía, la importancia del abordaje integral a través de distintas profesiones. Absolutamente, porque cada profesión tiene su mirada, es un tema donde la innovación es permanente, donde hay que estar atento a las nuevas herramientas, a los nuevos dispositivos que están disponibles significarlos, comprenderlos y tratar también nosotros de participar de la innovación y desarrollar las innovaciones que sean necesarias para nuestro país. En definitiva, esto de pensar lo propio parece ser que es una tarea que nos compete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!